El cantante David Bustamante inauguró el paseo de la fama de la calle Tetuán de Santander. Acompañado por el bailarín y coreógrafo Poti Castillo, por el alcalde de Santander y por el tesorero de la Asociación de Hosteleros y Comerciantes, Bustamante descubrió su estrella de la fama. Es la primera que se descubre en esta popular calle santanderina. A estas seguirán otras, dedicadas a otros cántabros, de relevancia en cualquier actividad, bien cultural, deportiva, política o económica. La Asociación de Hosteleros y Comerciantes de la calle Tetuán viene desarrollando una intensa actividad desde su creación en el año 2011 para dinamizar esta calle. Y también este fin de semana Bustamante actuó en el Palacio de Festivales de Cantabria. Presentó su nuevo disco, Vivir, y había creado tanta expectación que semanas antes ya no había entradas disponibles para el concierto. Bustamante no decepcionó a su público. Y con imágenes de esta actuación nos despedimos. Volveremos a las 4 de la tarde después del telediario. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.